...que, bueno, todo el repertorio mío es... lo hice con él, y aparte es muy recordado, como una excelente persona, un excelente maestro, un excelente músico, y se lo extrañé. Así que bueno, vivamos nomás, él compuso la música y la letra es de Héctor Negro. Héctor, canta Antonia Rima. ¡Gracias! Es que si el sol no nos alcanza, inventamos otro sol. Vimos así, yo también estuve triste, y ese beso que me diste por mi sangre se subió. Vimos nomás que detrás de la mentira, hay un pibre que nos mira y hay un mundo que es mejor. Vimos muchacha, que el tiempo regresa, y crece el alma a la fiesta mejor. Y celebramos pronto la luz que ya empieza, y busquemos juntos la piel del amor. Alcimos el canto por los que se fueron, y enviamos la vida por los que vendrán. Subamos al cielo de los que creyeron, y vamos muchacha, y vámonos, y vámonos, y vámonos. Alcimos el canto por los que creyeron, y vámonos, y vámonos, y vámonos, y vámonos, y vámonos, y vámonos, y vámonos. ¡Vamos! ¡Vamos!